Para una cuestión de privilegio en uso de la palabra, el diputado Rizzotti. Quiero aclarar que, tal como se acordó en la labor parlamentaria, vamos en grupos de 5. En el primer grupo son 5, que son Álvarez, Rizzotti, Tejeda, del PLA y Bertoldi. Sí, señor presidente. Metele. Bueno, vengo hoy a plantear una cuestión de privilegio en virtud de expresiones del presidente Alberto Fernández en ocasión de semana pasada a visitar la provincia de Jujuy. En realidad no fue a visitar la provincia de Jujuy, fue a visitar una militante de su espacio, Milagro Sala, una mujer que está procesada, condenada por delitos en mi provincia, y en la que, entre otras expresiones, dijo el presidente, le pido por favor a los tribunales jujeños a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que empecemos a enmendar las barrabasadas que se hicieron. Señor presidente, claro está el incumplimiento al artículo 109 de la Constitución, el que establece que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. El artículo 121, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se haya reservado por pacto especial y al tiempo de su incorporación. Esta visita, que es la segunda que hace el presidente, es la segunda vez que va a la provincia, no que visita a los jujeños ni al pueblo de Jujuy. La primera fue para acompañar al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y la última para visitar a Milagro Salas. Este muestra sin duda, señor presidente, y en virtud lo expresado en el día de hoy, en la situación en la que está el país, en la difícil situación que atraviesan los argentinos, en donde dejó en cumplimiento de sus funciones la agenda que tenía para visitar a una mujer que está condenada en la provincia de Jujuy, que más allá de ser una dirigente política, no es una presa política, es una dirigente que está presa por hechos de corrupción. Lamento como jujeño que estas sean las razones por las cuales el presidente visita mi provincia, pero más aún en donde se evidencia en expresiones de la vocera presidencial cuando dice que volver desde Jujuy a Buenos Aires es volver a la Argentina. Ese es el concepto que muchos de los que hoy están acompañando y fundamentalmente el presidente es lo que piensa del interior profundo de mi país. Señor presidente, la situación de Milagro Salas excede al gobierno de Gerardo Morales a partir del 2015. Y esto no es sólo la opinión que tenemos quienes militamos en partidos de la oposición, quisiera que le pregunten a muchos de los diputados del oficialismo que conocen la provincia de Jujuy si no es verdad lo que dice el pueblo jujeño de lo que ha sido la violencia de Milagro Salas. Milagro Salas antes de que llegue al gobierno Gerardo Morales se encontraba 28 causas acumuladas en su contra. Las carátulas, hurtos reiterados, robo en banda, participación criminal en rombo de banda, usurpación de propiedad, privación ilegítima de la libertad, turbación de posesión, robo agravado, intimación pública, instigación a cometer delitos, lesiones leves, lesiones graves, daños y amenazas, robo empoblado y en banda, violación de domicilio, participación criminal, entre otras. Todas estas, señor presidente, prescribieron durante el gobierno nacional anterior que presidían el kirchnerismo. Milagro Salas tiene hoy condena firme, señor presidente, 13 años por fraude a la administración pública y extorsión, 4 años por lesiones graves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, 2 años por amenaza en bomba a una comisaría y 3 años por agresión a funcionarios nacionales. Esta es la situación de Milagro Salas. Pero, señor presidente, además, quiero decirle como jujeño que me hubiera gustado que la visita del presidente hubiera sido para ver en la provincia de Jujuy parte de la agenda que él quiso poner acá en su gestión y que su propio bloque no lo acompañó, como el tema de la lucha contra el cambio climático, donde en la provincia de Jujuy tenemos 300 megas de energía limpia que suministramos al interconectado nacional y que queríamos que conozca a cauchar y para que de una vez por todas saque las autorizaciones que hoy están durmiendo en algunos escritorios para los 200 megas más. En la provincia de Jujuy estamos luchando contra el cambio climático a través de un proceso de reconocimiento a todos los municipios por el tratamiento de los residuos domiciliarios. En la provincia de Jujuy hemos iniciado un proceso de cultivo y fabricación del aceite de cannabis que hemos podido acompañar acá en una ley. Por eso me duele como jujeño que esa sea la única razón que encuentre el presidente para ir a ver una condenada. Más allá de la afiliación política que puede tener, el pueblo de Jujuy ha sufrido mucho, no sólo los jujeños, aquí hay diputados de la provincia de Salta que tenían interrumpida la comunicación de la ciudad capital de Salta con el ramal, que no podían ir a Orán, a Tartagal, a tantos lugares. Por eso, señor presidente, es que quiero realmente expresar esta situación particular que ha vivido la provincia. Muchas gracias. Gracias, diputado Rizzotti. Será girada la Comisión de Asuntos Constitucionales.